No, 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 no. No te muevas, quédate aquí. Pero quédate, ¿ya? No te muevas. Vá, vá. Escúchame. Estaba a punto de entrar al salón de clases a pisar así y me acordé de algo muy importante. ¿Qué? Estás protegido. No, chato, protegido. Uno, dos, triqui. Ahí está, ponte stop, ponte stop. Ponte stop, ponte stop. Gracias, vago. Gracias. Ahí está. Ya. Johnny, vamos. ¿Qué quería? Solo quería hacerme suerte. Nada más. Mi amor, no la necesitas. Ponte stop. Vamos. Ponte stop. Ponte stop. Ponte stop. Venga, pasa. Ponte cómodo, po, chuchito. Espérame, ¿sí? Voy al baño. No puedo creerlo. Voy a dar el siguiente paso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tío Pepe, tío, estoy en la casa de Alicia. No, 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 no hay nadie. Allí está en el baño. Me ha dicho que me ponga cómodo. ¿Qué? ¿Estás seguro, tío? Ya, está bien. Gracias, tío. Gracias, gracias. Felizmente que mi tío Pepe sabe todo sobre la vida y el amor. Voy a dar el siguiente paso. 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 Voy a darlo. Voy a darlo. Por fin. Voy a dar el siguiente paso. Vamos, Johnny, ya te tocaba. Ponte stop. Uno, dos, tres. Ahí está. Voy a dar el siguiente paso. Voy a dar el siguiente paso. Voy a darlo. ¿Por qué? Voy a dar el siguiente paso. Voy a darlo. Por fin. Voy a pecar. Por fin, voy a pecar, por fin, voy a pecar. Por fin, por fin, por fin voy a pecar. Vamos, luego me confieso con el padre Emanuel. Voy a dar el siguiente paso. Voy a darlo, voy a darlo, voy a darlo. Voy a dar el siguiente paso, voy a darlo. Por fin, vamos, yo me quedé cerca. Voy a pecar. No, más sexy, más sexy. No, 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 no va a funcionar. Ahí está, como el sapo. Como el sapo, como el sapo. Puchuchito, ya voy. No te demores, chiquita. Chiquita, ¿por qué me has dicho esto? Ya estoy listo, Puki. Alicia, el tiro de oro confirmó. El hermano y mi madre va a estar acá. Gracias. ¿Qué haces, tu gusano, carácter? Johnny, ¿qué pasó? Ese señor Cotito todo tiene una explicación. Suéltame, que lo mató. Suéltame. Papá, recuerda tu corazón, por favor. Su corazón, auxiliar. Por favor, papá. Por favor, cálmese, 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 por favor. ¡Auxiliario! ¡Auxiliario! ¡Papi! ¡Déjame que te explique! ¡Ah! ¡Auxiliario! A ver, trata de explicarme. ¡Trata de explicarme! Ya, papito, papito, escúchame. Estas cosas le pasan a Johnny. La vez pasada también tuvo un accidente en la universidad y... Y se ensució el pantalón y su papá le tuvo que llevar unos limpios. ¡Ah! ¿Es eso? Sí, sí, sí. Es eso, señor Cotito. Es eso. Siempre me pasan este tipo de cosas. Soy muy tonto, señor Cotito. Pero, hijo, anda al baño primero, pues. Deben ser los nervios, papito. Como hoy vamos a dar el siguiente paso... ¿Qué? Alicia, perdón, pero... ¿Todavía vamos a dar el siguiente paso? ¡Por supuesto! ¡Ya no hay marcha atrás! ¿Qué? ¿Todos vamos a dar el siguiente paso? ¡Claro que sí, mi muchachito lindo! Ya invitamos a toda la familia. Vienen tíos, primos, cuñados, abuelos, vecinos, amigos de la familia. Gente de todas partes del Perú, de Brasil, de Europa, del Este. ¿Qué tal? El siguiente paso es que conozcas a toda mi familia, mi amor. Así que cámbiate de una vez porque ya deben estar por llegar, ¿verdad, papá? Sí. ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Ponte stop! ¡Si eres responsable! ¡Ponte stop! ¡Si eres calentona! ¡Ponte stop! ¡Si quieres a tu amigo! ¡Ponte... ¡¿Con dónde se stop?! ¿Así que eso es lo que significo para ti, Johnny? ¡No, Puky, no! ¡Yo lo mato, lo mato, lo mato! ¡Sale el camino! ¡Suéltame, suéltame, amigo! ¡No, por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Estoy bien. ¿Te has acordado? Sí, 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 señora, gracias. Gracias, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Te podemos ayudar? No, no, no. No, no, no. Vamos a ayudar. ¡Agárrenme ese regenerado! ¡Hizo con chese de mi hija! ¡Chá, hombre! ¡Chá, hombre! ¡Chá, hombre! ¡Chá, hombre! ¡Ahí está! ¡Hoy! ¡Agárrenme el gusano! ¡Ven a casa! ¡Agárrenme, no, no, no! ¡Estás abruchándolo! ¡No, no, no! ¡Falta uno! ¡Perdón, perdón! ¿Qué te pasa? ¿Por qué corres así? ¿Qué te pasa? ¡Agárrenlo! ¡Han querido abusarme, mi hija, el regenerado ese! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Así! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Pero, por favor! ¡Ey, ey! ¡Y sin empujarse! ¡Mmm! ¿Sabes algo de tu hermano? Nada. Ya parecerá. ¿Me puedo comer su plato? Dale. Ya habrá comido algo por ahí. ¡Gracias! ¡Así hermoso. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.